En este vídeo quiero continuar con el tema arbitral porque lo considero evidentemente muy importante, sobre todo, lo considero muy importante siempre, pero lo considero muy importante especialmente esta temporada por lo que nos está sucediendo. Insisto en que llevamos 10 partidos oficiales, únicamente 7 de Liga, 3 de Champions y en 10 partidos nos han robado 5 veces, en 5 partidos diferentes. Entonces, claro, cuando es algo tan recurrente llega un momento en el que dices, a ver, yo creo que el equipo está poniendo todo lo que puede, que está trabajando fuerte, que están intentando, están intentándolo, están luchando, ahí están clasificados muy bien en Liga por el momento, aún encima pasa este problema de las lesiones así de repente y con una mala suerte increíble, como por ejemplo el otro día Christensen, que era una acción fortuita totalmente, pues se lesiona. No es una cuestión de cómo están entrenando o lo que sea, sino una acción fortuita en el campo. De hecho, se están lesionando en el campo, es decir, salvo el caso de Bellerín, Memphis se ha lesionado jugando, De Jong se ha lesionado jugando, Araujo se ha lesionado jugando, Koundé se ha lesionado jugando, Christensen se ha lesionado jugando, o sea, es algo flipante, ¿no? Y aparte, de golpe, todos, todos, o sea, y aún encima no sé cuántos centrales, Koundé, Araujo, Christensen, bueno. El equipo, como digo, está peleando, está luchando y no puede ser que se haga silencio aquí de la manera en la que se está haciendo y tampoco puede ser, por supuesto, que sigamos aquí eternamente escuchando las chorradas de Obrevo y de Aitekin. Ya llega un momento en el que dices, a ver, pero esto, ¿qué es? O sea, ya no es una cuestión de, mira, lo de Obrevo fue hace 13 años y lo de Aitekin fue hace 5. Ya no voy a entrar en una cuestión de distancia en el tiempo, sino que voy a entrar especialmente al punto, al tema importante aquí de que, bueno, la filosofía de ligas con una persona y cuentas 40, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo, o sea, tú estás hablando de Obrevo y, sin embargo, yo te estoy hablando de Richoli, yo te estoy hablando de Ben Querenza, yo te estoy hablando de Stark, yo te estoy hablando de Colina, yo te estoy hablando de este tío del otro día que no sé el nombre, el esloveno creo que era, ¿no? Te estoy hablando de Múnich, yo te estoy hablando de, es decir, tú cuentas uno, yo cuento diez, ¿eh? Y va siendo hora de ir poniendo aquí imágenes, por si alguien tiene dudas de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, claro, aquí también hago este vídeo para comprender el mecanismo, para que quede claro, porque dices, claro, tú vienes aquí, vienes a este humilde espacio, que una vez más, por supuesto, muchísimas gracias por el apoyo, humilde espacio, pero al mismo tiempo, gran espacio, ¿no? Gracias a los 431.000 que seguís este canal, muchísimas gracias por la suscripción, por el apoyo, por la difusión de vídeos, likes, comentarios, sugerencias, etcétera, etcétera. Un saludo y gracias por el apoyo, repito. Pero claro, no tenemos el mismo altavoz, el mismo, no llega, no tiene tanto alcance ni visibilidad lo que decimos aquí, como lo pueden tener los grandes medios de comunicación convencionales, ¿no? Entonces, estos señores siguen teniendo esta potencia y mira cómo tratan las cosas, es decir, un atraco que yo es lo más vergonzoso que he visto en 32 años siguiendo fútbol, que es lo que he visto el otro día, repito, por la doble interpretación en 10 minutos, primero de la mano de Ansu Fati y después de la mano de Danfries, en plan, no, no, es que es involuntaria. Si esa es involuntaria, la de Ansu Fati lo es mucho más. Entonces, no puede ser. Lo que estás haciendo es un robo deliberado, ¿no? Pues en vez de hablar de ese robo deliberado, de esa... ¿Alguien ha visto la entrada de Chalanoglu, criminal, sobre Busquets, que es roja directa y no le sacaron ni amarilla? Pues creo que no le sacaron ni amarilla. Alguien, evidentemente, tendría que haber entrado el VAR. Tengo el vídeo hasta que lo eliminen y lo bloqueen. Tengo el vídeo en Twitter, por si alguien lo quiere ver, que se ve desde varios ángulos y dices, o sea, no es solo que no le hayan sacado la roja, es que yo he visto el partido con los comentarios aquí del patrocinador del Real Madrid, Movistar, y ni Carlos Martínez, ni Gerard López, ni Julio Maldonado dijeron que era roja. No dijeron nada directamente de la entrada y quedaban como 20, 25, 30 minutos de partido. Me pregunto si con 1-0 y media hora por delante, jugando con 10, el Inter hubiera aguantado el 1-0. Yo me lo pregunto. Pero bueno, sumas esa roja no sacada clarísima a lo de Danfries y tema en Sufati Danfries y dices, bueno, es que no sé, al parecer esto no es un atraco, esto no es un atraco. Pero de Obrevo tenemos que estar escuchando que si Obrevo, 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 así va, vale. Van a utilizar el comodín Obrevo hasta el año 2.500 en un arbitraje donde se inventan ellos. Aparte, se han creado una narrativa de 7 penaltis o de 5 penaltis o no sé qué historia. Cuando los penaltis de los que pueden quejarse realmente son dos, una mano de Piqué y creo que otro, no recuerdo ahora mismo cuál era, pero son dos, dos penaltis. Los demás la mayoría no lo son. O sea, no lo son. O sea, uno que dicen de maludada, Alves, se quejan de que señaló la falta cuando no es falta. O sea, en una acción que no es falta, ellos se quejan de, oye, si señalas la falta, como fue dentro del área, tenías que haber señalado penalti. Pero es que no es falta. Y da igual, les da absolutamente igual. O sea, te roban inventándose una falta peligrosa y lo que dicen es que debería haber señalado penalti. O sea, es que es de un fanatismo tan extremo que dices, ¿pa' qué? ¿pa' qué, no? Pero lo que se olvidan siempre en ese partido es que esos dos penaltis que digo que se han cometido, el de la mano de Piqué y tal, era con el Barça con 10 en el campo. Y nos deja con 10 en una falta inventada, en la que le saca roja directa a Vidal, en una falta sobre Anelka, que repito, ni le toca. Es que no le toca. Ya no es que no sea ni roja ni amarilla, es que no es falta. No es falta. En aquel momento no había el VAR. Nos deja con 10 y a partir de ahí llegan esos dos penaltis. Pero claro, estoy jugando con 10, fuera, como visitante. 40 minutos con 10. Y esa es la parte que ellos omiten siempre, dejando claro una vez más su fanatismo. Y te seguirán hablando brevo, brevo, brevo. No te hablarán, por ejemplo, y vamos a empezar con la lista de atracos, del robo de Stark en el partido de ida. El robo de Stark en el partido de ida donde no expulsa a Balak. En un partido donde se hartó a darnos de hostias. No señala un penalti clarísimo de Bosingwa a Henry en un partido que terminó 0-0 y que con un 1-0 hubiera sido tremendamente beneficioso para nosotros, desde luego, ¿no? Ese marcador para ir a Stamford Bridge. Un fuera de juego inventado sobre Samuel Eto'o cuando encaraba a Check para el 1-0 también. Nos han dado de hostias en aquel partido. Deberían haber acabado mínimo con 10 en el partido de ida. No terminaron con 10 y se inventaron un fuera de juego sobre Samuel Eto'o y no señalaron un penalti clarísimo de Bosingwa a Henry, condicionando evidentemente el partido de vuelta donde nos dejan con 10-40 minutos. Y de lo que habla esta gente, por supuesto los medios convencionales liderando esa narrativa, es de obrevo, obrevo, los penaltis, obrevo, bla, 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 obrevo, qué robo, qué robo. Si alguien han robado en esa eliminatoria es al Barça. Porque lo que primero pasó fue el no penalti a Henry, lo que primero pasó fue que has jugado con 11 todo el partido de ida cuando deberías haber jugado con 10 muchos minutos. Lo que primero pasó es que tuvimos que jugar 40 minutos con 10 por una falta inexistente de Abidal y lo que primero pasó fue todos los atracos que tuvimos que superar y luego nos dieron pues dos penaltis no señalados. Sí, te han perjudicado a ti y me han perjudicado mucho a mí. Y cuando me perjudican a mí, como vemos, tú ni siquiera lo mencionas. Robo 1, Stark. Repito, Stark. Robo 2, temporada 2004-2005, octavos de final, partido 3-2, precisamente en Stamford Bridge. El Barça se clasificaba para cuartos de final y Pierluigi Colina no ve una falta, o no ve no, no quiere ver una falta porque se la señala en Liniere que hay una falta de Carballo sobre Víctor Valdés. ¿De Carballo? No recuerdo ahora mismo el jugador, intentaré buscarla aquí en Google, pero bueno, son acciones que recuerdo simplemente de tirando de memoria. Entonces, se montan sobre Víctor Valdés en una acción donde acaban marcando un 4-2 ilegal, que es el que les acaba dando la clasificación y acaba eliminando al Barça en octavos de final de la temporada, repito, 2004-2005. La temporada siguiente el Barça es campeón de Europa y esa temporada ya era favorito en la 2004-2005. No era tan bueno el Barça, es un poco lo que digo de esta temporada, ¿no? Esa temporada el Barça para mí está en la temporada 2004-2005. No es tan bueno como espero que lo sea la próxima temporada, pero ya está a un buen nivel. Como digo, en esa 2004-2005 nos echan de octavos de final rogándonos, robándonos Pierluigi Colina en Stamford Bridge. Evidentemente no escucharás nada de ello, porque si lo escucharas, evidentemente, pues ya digo, empiezas a sumar Colina por aquí y sumemos. Pierluigi Colina, 2004-2005. Stark, 2008-2009, en la eliminatoria donde ellos te hablan de Obrevo. Stark, segundo robo. Y lo primero fue lo de Stark, no lo de Obrevo. Y lo de Obrevo también. Lo primero fue que nos echó un tío en una falta inexistente. Más atracos. Ben Querenza, el atraco absolutamente vergonzoso también en Milán contra el Inter. Con un penalti de Sneijder a Dani Alves no señalado. Una entrada por detrás clarísima dentro del área. Penalti para el 3-2. Y un 2-1 de Diego Milito fuera de juego por medio cuerpo. Acaban ganando el partido 3-1. Si le quito el gol ilegal y si añado el penalti, que me deberían señalar, el partido debería ir 2-2. El Barça con ventaja para Barcelona. Y tuvimos que ir a remontar un 3-1. Tuvimos que remontar un 3-1 con Ben Querenza. ¿Eh? Así que sigo sumando. Colina, Stark, Ben Querenza. Van 3 atracos. Señor Rizzoli. Esto es reconocido por él mismo, por si alguien tiene alguna duda. Aunque no lo reconociera, cualquiera puede ver. Un penalti casi un metro dentro del área. Decide señalarlo como falta fuera del área. El penalti era para marcar el 2-1 que llevaría al partido a la prórroga con un Atlético de Madrid que no me canso de repetir. Ya vimos en aquellas Champions de 2013-2014 contra el Madrid cómo aguantó bien los 90 minutos, pero al marcarle el Madrid, el 1-1 en los compases finales, en la prórroga ya no daba. Ya no daba. O sea, es como el Inter el otro día. En los últimos minutos ya estaban reventados. Si llega a existir una prórroga o algo por el estilo, no aguanta. El Atlético de Madrid sería lo mismo. El Atlético de Madrid hizo un gran esfuerzo contra el Barça para suprimir toda acción. Prácticamente no pudimos ni rematar, pero estaban reventados. O sea, les hicimos correr. Una cosa es aguantar 90 minutos y otra cosa es aguantar 120. Con el 2-1, el Barça se hubiera clasificado al 80-90% de probabilidades, salvo que hubiéramos hecho una prórroga lamentable. Lo más probable es que fuéramos capaces de sacar el partido adelante. No nos dejaron. Con un penalti, repito, un metro dentro del área. Esto no es interpretable. Es un metro dentro del área. Y lo sacan un metro fuera del área. Así que sigo sumando. Colina, Stark, Benquerenza, Rizzoli. Y hay más atracos, por supuesto. Yo simplemente estoy tirando de los que recuerdo. Por ejemplo, me acuerdo de otro atraco contra el Arsenal. En esa eliminatoria donde un encima Mourinho tuvo la desfachatez de hablar de Busaka. En el partido de ida de esa eliminatoria en Londres, nos roban dos goles legales por inventos de fuera de juego. No recuerdo ahora el nombre del árbitro de aquel partido. Podría buscarlo. Pero fue un atraco descomunal. Un atraco absolutamente descomunal. Robándonos dos goles totalmente legales. Totalmente legales. Es uno de Pedro Rodríguez y el otro creo que fue de Messi. Pero ya digo, hasta paso de ese arbitraje. Me voy con los de la temporada actual. En Múnich, atraco. Con penalti con 0-0. Con el Barça dominando. Con el Barça haciendo las mejores ocasiones. Con el Barça viviendo en la mitad de campo rival. Con el Barça mereciendo el 0-1. Penalti sobre Ousmane Dembélé. Clarísimo. Pierna contra pierna. Y caderazo empujando y desequilibrando a Dembélé. Clarísimo. Nada. No se ha pitado nada y no se ha dicho absolutamente nada. Contra el Inter. El mayor de los atracos, como he dicho. Por el tema de que ha señalado como mano la de Ansu Fati. Siendo evidentemente involuntaria. Y sin embargo la de Danfries te inventas que no. Bueno, es que puede ser involuntaria y tal, tal, tal. Para no señalarla cuando es brazo abierto y le da claramente. Claramente no existe ningún tipo de dudas. Además de la roja no sacada a Chalanoglu en una acción que tampoco existe ni la más mínima duda. Si Busquets tiene la pierna apoyada, le revienta la pierna por todas partes. Entonces, no les han dejado con 10 sobre 20-30 minutos de la segunda parte. Que ya les costó aguantar con 11. Imagínate si hubieran sido con 10. Y nos han tangado un penalti o un gol o las dos cosas. O sea, sigo sin tener claro si el gol de Pedri debería ser legal o no. En todo caso, para mí no. Y solo contabilizo lo de Danfries y la roja a Chalanoglu. Entonces, en resumen, tirando así a bote pronto. Colina, Stark, Ben Querenza, Rizzoli, atraco en Múnich, atraco en Milán. Y yo ya estoy sumando 6 atracos. Tú sumas los de Aitekin y de Obrevo y tienes ahí ese comodín al parecer para toda la vida. No sé. Yo, en una balanza, creo que está descompensado esto. A mí no me salen las cuentas. Aquí sí que no me salen las cuentas para nada. Porque yo tengo 6 atracos y tú tienes 2. Y encima tienes la desfachatez de ir por ahí hablando de que si Obrevo, Obrevo, tal, Obrevo, Obrevo. Lo dicho, cuentas una. O sea, cuentas 10. Uno te está contando 10 y tú cuentas una. En plan, no, bueno, pero es que Obrevo, es que Obrevo. Como si hubieran sido, no sé, 10 eliminatorias. O 10 Champions que el Barça estuviera robando o algo por el estilo. Y no. No es así, no. No es así. Lo que sí es así es que la mayoría de Champions nos están robando. Eso sí que es así. Eso sí que es así. Y en esta ya, en fase de grupos, en el peor grupo que se recuerda desde que precisamente a nosotros nos metieron al Manchester United y al Bayern en la temporada 98-99, hace 24 años, pues desde ese grupo, que es el peor, aparte de meternos a este grupo, nos meten estos atracos. Estos atracos. Y repito, ¿qué van a solucionarlo todos? Pretenden solucionarlo diciendo Obrevo. Esto es lo que hacen y cuando pase cualquier error, cuando pase cualquier error, ya no error, sino cualquier jugada dudosa. Cualquier jugada dudosa. Ya vimos que intentaron hacerlo, demostrando no tener vergüenza, pidiendo a la Roja que sí el otro día contra el Elche. En una acción donde el tío estaba de espaldas a portería y abre un poco el brazo, con la mala suerte de sí, de impactar en el rostro, pero no. O sea, pretender sacar dos amarillas en una acción como esa, que está de espaldas, no es un salto vertical. Y más sabiendo que no todos los codazos acaban en tarjeta amarilla, como hemos visto el otro día precisamente con el hostiazo que le meten a Valde y Gil Manzano mira para otro lado, o la de la Mela Busquets en Sevilla y tampoco pasó absolutamente nada, pues pretender que aún encima te saquen amarilla por un jugador que está de espaldas a portería y abre los brazos para ocupar espacio en ningún momento con mala fe o con mala intención y dice, no, no, es que mira, el otro tal, le da ahí en la cara, es una agresión. No, no, de eso nada. De eso nada. Es evidente y lo sabe cualquiera, pero ellos cogen cualquier cosa, cualquier cosa como en San Sebastián, que si roja Dembélé en el minuto 3, agresión, agresión de Dembélé, claro, hombre, acaba de empezar el partido y Dembélé dijo, venga, voy a agredir aquí a... O sea, se inventan todo tipo de gilipolleces para que parezca, para intentar tapar los robos, para intentar tapar los robos. Ellos montan polémicas artificiales para que parezca que unas veces te dan y otras te quitan. E insisto, te roban en el campo, te roban en el campo, que es lo que nos están haciendo robarnos permanentemente, e insisto en el concepto de robo, por favor, no creamos que robar es solo cuando perdemos, no creamos que robar es solo cuando empatamos, robar es también cuando ganas. He ganado 0-3 en Sevilla y he ganado 0-4 en Cádiz y me han robado. Me importa una mierda si gano, empato o pierdo. Me han robado, me han intentado robar. Y hay que decirlo, hay que dejar las cosas claras, porque no puede ser que el equipo tenga que estar jugando permanentemente con hándicaps, temporada tras temporada tras temporada, y que te roben en el campo y tengan una herramienta de blanqueo, como son los medios convencionales, y también el trabajo que hacen en redes sociales, donde te intentan hacer ver, nada, nada, es lo mismo, no sé qué, no sé cuánto. Que alguien me explique, los señores de Movistar, por qué Carlos Martínez, Julio Maldonado y Gerard López no han dicho nada de la entrada de Chalanoglu, hostia. ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué no lo comentan? ¿Qué tienen órdenes de arriba de no, no, pasa, no hables, no hables? Cuando estén haciendo cosas en contra del Barça, arbitralmente me dicen, me ponían ahí en Twitter, oye, pero del penalti de Danfri si hablaron, coño, no te jode como para no hablar, como para no hablar, macho. O sea, es que si no hablas de eso ya apaga y vámonos. Conste que yo no le suelo escuchar, ¿eh? Yo no le suelo escuchar, pero en este caso sí lo escuché. Sí lo escuché y veía cómo pasaban, se hacían los locos. Yo cuando vi la entrada de Chalanoglu dije, bueno, pero ¿qué coño es esto? O sea, ¿qué hace ese pie volando por ahí y con la plancha por delante? Es que ni siquiera lo recoge en ningún momento, porque si tú, tú cuando vas al suelo, siempre es peligroso, siempre es peligroso. Y puede irse un poco la olla y tal. Y se entiende que no todas son iguales. O sea, puede que haya un plantillazo, puede que haya un plantillazo, pero como mínimo tienes que hacer la demanda de recoger el pie, de cambiar un poco la postura en el suelo. Chalanoglu no hace nada. Tú miras dónde está el balón de Busquetsi, miras dónde está la entrada de Chalanoglu y vamos, o sea, es una entrada imprudente, de juego peligroso, al tobillo. Tío, es tarjeta roja, pero vamos, catedralicia, joder. Catedralicia. Como mínimo tienes que comentar, puf, esa entrada de Chalanoglu, madre mía. Se ha jugado la tarjeta roja. Sorprende que el VAR no entre a revisarla. Eso es lo mínimo que uno se espera, teniendo en cuenta que es un equipo español, ¿no? O sea, no, 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 el equipo español, hay que ir de los españoles. ¿Qué pasa, Movistar? ¿El Barça no es español? ¿Eh? Patrocinador del Madrid. ¿El Barça no es español? O sea, ¿se paga 122 euros al mes para tener que escuchar esto? ¿Eh? Porque esto, ya digo, esto ya no es el Marca o el As, que el que el Marca o el As tiene una línea editorial que haga lo que le sabe de los cojones, pero ustedes les están pagando, madridistas y barcelonistas, una cuota para ver los partidos. ¿Eh? Aquí en España. ¿Y los barcelonistas tienen que aguantar esto? ¿Por qué hay una serie, tenéis un trabajo de bots ahí en Twitter, los amiguitos del Madrid, poniendo baja Movistar mientras vemos esto? ¿Me tengo que creer que hubiera sido ese mismo trato si fuera el Madrid el que estuviera jugando el partido? Ah, por favor, ¿eh? Por favor. Esto es un, ya digo, un atraco en el campo y luego un blanqueamiento mediático. A todos los niveles, a todos los registros, en plan, bueno, tampoco fue para tanto. Ah, llorar, llorar, llorar. Así, todo el tiempo, todo el tiempo. Y con el acompañamiento, ya digo, de los de siempre, bienquedas populistas que buscan parecer objetivos porque para ellos su mentalidad es que ser objetivo es repetir lo que diga la mayoría. Así sea cierto o falso, les importa una mierda. Si es cierto o falso, justo o injusto, les importa una mierda. Ellos tienen que repetir lo que diga la mayoría porque evidentemente si me pongo del lado de la mayoría voy a recibir más aplausos que críticas. Y hay que validar, hay que engordar egos, hay que ganar visitas, hostia. Entonces, esa es la ley del bienquedita populista. Visitas, reconocimiento, aplausos y contribuyen junto a ellos a crear esa sensación de no, pero no es para tanto. Es que mira, esos que locos conspiranoicos. Es que este siempre está hablando del arbitraje. Sí, porque es mi deber, porque soy barcelonista, porque el equipo está luchando y le están robando. Le están robando. Si el Barça no mereciera nada, si el Barça diera permanentemente asco y veo que nada tal, pues entonces no hablaría tanto. Pero cuando voy a Múnich y estoy dominando el partido, estoy haciendo más ocasiones que tú y me tangan un penalti y me enfado. Por mucho que luego palme 2-0. Porque no merecí perder. De hecho, merecí ganar. Y contra el Inter tampoco merecí perder, por mucho que el equipo no jugara lo bien que debería haber jugado. Y el equipo luchó y lo intentó hasta el final. Por mucho, repito, que no mereciera. Pero aquí también está es otra, ¿no? Es que el Barça no mereció, es que el Barça no sé cuánto. Y esto lo dicen los mismos que luego con el Madrid. Y me refiero a culés. Lo dicen los mismos que luego con el Madrid. Es que hay que reconocer, ¿eh? Hay que reconocer que casta. Cómo lo intentan hasta el final. Pues el Barça también lo intentó hasta el final. Y generó mucho peligro en los instantes finales y pudo levantar perfectamente el partido de haber tenido un poquito de suerte. ¿Eh? Si la bola no da en la mano de Ansu Fati, si no hubiera tenido esa mala suerte, si va un poquito más alta y le pasa, hubiera caído a Pedri, hubiera marcado el gol. E insisto en que estoy seguro de que del bajonazo que le da al Inter más el cansancio que tenían acumulado y el subidón que le hubiera dado al Barça, ganamos el partido. Y seguro que no hubieran dicho, oye, qué casta y qué cojones y qué ADN tiene el Barça. ¿Sabes lo que hubieran dicho? Ah, pues yo, a mí no me ha convencido el juego del Barça, ¿eh? No, yo es que soy muy objetivo, muy autocrítico. Yo me pregunto dónde estaba vuestra autocrítica con Luis Enrique cuando estaba la MSN rascándose los cojones en el campo. Yo me pregunto dónde estaba la autocrítica cuando veíais al Barça ganar y veíais que los jugadores cada vez entrenaban menos y la intensidad en el campo daba asco o teníamos que jugar contra el Betis dónde estaba y la autocrítica, ¿eh? Me pregunto dónde estaba. Porque ahora veo aquí una supuesta autocrítica y no, no, es que no voy a hablar de árbitros, es que no sé qué. Mira, si no queréis hablar de árbitros, pues no lo hagáis, ¿eh? No lo hagáis. Pero eso sí, a los que hablamos, al menos no nos molestéis, ¿eh? Al menos no nos molestéis. Que ya bastante fuerte es el ejército que tiene esta gente aquí en los medios convencionales y en la red con su servicio de bots, ¿eh? Todos esos robots que tienen ahí esa inteligencia artificial con cuentas que se hacen pasar por barcelonistas denunciando vídeos para que no se puedan ver y tapándolos rápidamente, creando tendencias con hashtag en plan robo, robo, Barça con V y tal en plan para que parezca que el Barça está robando en partidos donde se están quejando del acierto del árbitro como el del Elche, como lo de la expulsión de Dembélé. O sea, mira, ya bastante tenemos como para que aún encima tú vengas y te dediques a colaborar con ellos, ¿eh? Bien queda, populista, farsante, ya está bien, hombre, ya está bien. En fin, eh... Obrevo y Aitekin es el comodín para toda la vida, para toda la vida. Yo hablo de Rizzoli, yo hablo de Colina, yo hablo de Stark, yo hablo del atraco en Múnich, yo hablo de Ben Querenza, yo hablo del atraco en Milán, yo hablo del atraco contra el Arsenal y tantos otros que me estaré dejando. Por cierto, una pregunta más, ¿alguien recuerda algún atraco en contra del Madrid en la Champions? Una pregunta y animo la caja de comentarios, ¿recordáis alguna vez que el Madrid haya sido eliminado con algún atraco al Madrid? Búsquenlo. Yo tengo el de Ben Querenza, yo tengo el de Colina, yo tengo el de Stark, yo tengo el de Rizzoli, yo tengo el de Milán, el de Múnich, yo tengo todos estos atracos que estoy comentando. Que me traigan los del Madrid los atracos que ellos han vivido en la Champions, porque no recuerdo ni uno solo, ni uno solo, ni uno. Y llevo 32 años siguiendo fútbol. Que me traigan uno, uno. Os animo a que la caja de comentarios, ya digo, pónganmelo, por favor, pónganmelo y las pruebas. ¿Te acuerdas aquel partido donde eliminaron a Madrid con aquel gol mal anulado, con aquellos fueras de juego, con aquella tarjeta roja? No, no, yo lo que recuerdo fuera la tarjeta roja a Nani con el Manchester United de aquella vez. Yo lo que recuerdo era el atraco al Bayern con el gol no sé cuántos metros fuera de juego de Cristiano, dos goles en fuera de juego, la expulsión de Arturo Vidal, la no expulsión de Casemiro. Yo eso es lo que recuerdo, los penaltis no señalados al Bayern en Múnich. Yo eso es lo que recuerdo. Eso sí, eso sí lo recuerdo. La falta a Donnarumma, los penaltis no señalados a Havertz y Werner. Yo eso sí lo recuerdo. El atraco al PSG también con el gol a Kellen fuera de juego de Toni Kroos y otras cosas más, otra serie de atracos más. Pero ya digo, no se trata ni siquiera de recordar los atracos de Madrid en la Champions, sino cuántas veces han perjudicado al Madrid en la Champions. Cuántas, porque si te quitan y te dan, lo normal es que en tantos años que lleva el Madrid jugando eliminatorias, lo normal es que en alguna ocasión se equivocaran en su contra. ¿Cuál fue la última vez? ¿Cuál? Porque, repito, yo tengo a Rizzoli, yo tengo a Stark, yo tengo a Colinas, yo tengo a Ben Querenza. ¿Tú a quién coño tienes? ¿Eh? ¿Obrevo? Porque con el comodín Obrevo siguen ahí, Obrevo, 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 con sus amiguitos del diario del Real Madrid, el marca, ¿eh? El diario fanatizado del madridismo que es el marca y el as. Tienen ahí todo a su apoyo. Y luego el patrocinador Movistar. Ya está bien, ¿eh? Ya está bien. A ver si aprendemos a ganar limpiamente alguna vez, que esto da asco, que esto da bastante asco, pero bastante asco. Y estoy tirando de pruebas, y si no estoy tirando de pruebas, repito, tenéis en la caja de comentarios la posibilidad de decirme cuál fue, y no, ni siquiera estoy pidiendo que me pongáis tantos como al Barça, es decir, Colinas, Stark, Rizzoli, Ben Querenza, no, no, no os estoy pidiendo que pongáis seis atracos, no, os estoy pidiendo uno, uno, dos, ¿cuándo han eliminado, cuándo no, qué robo le han hecho al Madrid, cuál, cuál, porque yo no recuerdo ninguno. Qué casualidad. En fin, lo dejo aquí, os animo a que la caja de comentarios para que hayas vuestras impresiones, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.